¡Hola! Bueno, hoy vamos a realizar este Grammy. Este Grammy se puede realizar con una bolsa, una manta para bebé, una manta para sofá, un chal, lo que queráis. Se puede combinar, ya haré otro vídeo, que vendrá acompañado de otro siguiente, sin la flor. Para que combine flor y sin flor. Venga, pues vamos a empezar con el trabajo. Yo voy a utilizar tres colores. Este Grammy lo podéis hacer con tres colores, con cuatro colores o un solo color. Que también quedaría muy lindo. Vamos a realizar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. El primero que hicimos, hacemos un punto raso, un punto deslizado. Hacemos un punto bajo dentro del círculo y subimos. Uno, dos y tres. Y otro punto más que va a ser el de separación de un punto a otro. Y hacemos en el siguiente, un punto alto o una vareta. Siguiente, una separación de una cadena, otro punto alto o una vareta. Una cadena de separación y dentro del círculo hacemos punto alto. Una cadena de separación. Nos vemos cuando tengamos siete y el octavo ahora os explico cómo hacerlo. Tenemos que tener siete, ocho separaciones. El octavo lo explico ahora. Para hacer nuestro, ya tenemos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Para hacer el octavo, hacemos la cadena de separación y vamos a hacer un punto raso en la cadena de inicio que empezamos. Uno, dos, tres. En la tercera cadena hacemos un punto raso o un punto deslizado. Vamos quitar la herida esta. Vamos a hacer un punto medio en la siguiente separación y vamos a cambiar de color. El color este de aquí yo no lo voy a cortar, lo voy a dejar ahí y hacemos un punto medio, un punto bajo, un medio punto, un punto bajo y subimos 1, 2 y 3 y vamos a hacer 2 puntos altos y bajamos 1, 2 y 3 y cerramos el primer pétalo. Nos pasamos al siguiente separación y hacemos punto bajo y subimos 1, 2 y 3 y 2 puntos altos o 2 varetas y ahora bajamos con 3 cadenas y cerramos. Y así es como vamos a ir consiguiendo nuestros pétalos. En el siguiente vamos a hacer otra vez lo mismo, la segunda separación, nuestro punto bajo y subimos 1, 2 y 3 y 2 puntos altos y hacemos 1, 2 y 3 y cerramos y así hasta que hagamos nuestro 8 pétalos, nos vemos aquí cuando tengamos nuestros 8 pétalos. Aquí están nuestros 8 pétalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ahora vamos a coger la hebra que dejamos posteriormente, vamos a apretar el blanco que ya la hemos cortado y ahora vamos a, en estos palitos que tenemos, en estas separaciones vamos a introducir el gancho así. y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos al siguiente palito, introducimos ahí el ganchillo y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 y en el siguiente lo metemos 1, 2, 3, 4 y 5 así hasta que hagamos todos los palitos, nos saldrán 8 cadenas, nos vemos aquí cuando hagamos las 8 cadenas y ya tenemos 7 y vamos a hacer el octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este es el octavo. y hacemos 1 punto deslizado, 1 punto raso con la primera cadena que realizamos, ahora nos pasamos al siguiente cadena y hacemos 1, 2, 3 y a continuación hacemos 2 puntos altos una separación de 1 cadena y nos vamos a la siguiente cadena que va a ser nuestra primera esquina del ganchillo no pasamos con 3 puntos altos 1, 2, 3 y separamos 1 y 2 con 2 cadenas y en la misma cadena que hemos hecho esos 3 puntos altos volvemos a hacer nuestros otros tres puntos altos 1, 2, 1, 2 y 3 ya hemos hecho la primera esquina y ahora nos vamos a pasar con una cadena de separación a la siguiente cadena que sólo realizaremos tres puntos altos o tres varetas una cadena de separación y vamos a irnos a la siguiente esquina vamos a realizar la siguiente esquina de nuestro grami haremos tres puntos altos y separaremos uno y dos cadenas y en la misma que hemos hecho volvemos a hacer tres puntos altos 1, 2 y 3 ya tenemos nuestras dos esquinas y esto así vamos a proseguir hasta que lleguemos aquí la siguiente que le pertenece separación de una cadena y sólo tres puntos altos en la siguiente cadena vale y ya en el siguiente hacemos otra esquina con una separación de una cadena y nos vamos a la siguiente esquina y aquí estoy terminando la última esquina y aquí estoy terminando la última esquina ya he hecho una acá un punto alto 2, 3 separación de dos cadenas y otra vez tres puntos altos en el mismo sitio 1, 2 y 3 y nuestra separación de una cadena y nos venimos con la cadena de inicio que eran de tres 1, 2 y 3 la tercera hacemos un punto raso ahora vamos a cambiar de color y corta ya el hilo verde nos vamos a pasar yo he cortado antes de tiempo pero bueno nos vamos a pasar con puntos deslizados sin apretar a la siguiente separación que tenemos de nuestro grame vale y aquí cambiamos de color tiramos del hilo verde de la hebra verde no la veo y de esta y hacemos una misma empresa en el claro oeste un punto bajo o un medio punto y vamos intentando esconder esta hebra y subimos 1, 2 y 3 y vamos a realizar 2 puntos altos una cadena de separación y nos vamos a ir a la primera esquina de este grame y hacemos 3 puntos altos con una separación de 2 cadenas hasta que lleguemos a la siguiente que yo separaré con más cadenas 1 y 2 y hacemos en el mismo punto 3 puntos altos 3 puntos altos en la misma esquina de nuestro grame y hacemos 3 puntos altos 3 puntos altos y nos vamos al siguiente claro que lo tenemos aquí y realizaremos 3 puntos altos 1 cadena de separación y nos vamos al siguiente y nos vamos al siguiente con 3 puntos altos y ahora nos vamos otra vez a la siguiente esquina una separación de 1 cadena realizaremos en nuestra esquina 3 puntos altos con una separación de 2 cadenas 1, 2 y 3 y una separación de 2 cadenas ya hemos hecho una esquina y hemos hecho otra y ya son en estos 2 claros punto 3 puntos altos estos 3 puntos altos en nuestra esquina 3 puntos altos 2 cadenas de separación y otra vez 3 puntos altos y a 5 relativamente y nos vemos aquí y aquí he llegado ya y para la cadena de separación y la cadena que empezamos 1, 2 y 3 hago mis puntos altos nos pasamos con puntos delisados al siguiente claro de nuestro grame sin apretar punto raso sin apretar un medio punto o un punto bajo y cambiamos de color cambiamos de color y esta es la última vuelta que yo voy a realizar con mi grame tiramos del verde hacemos con el beige que hemos cambiado otro punto bajo y subimos 1, 2 y 3 y en este mismo espacio vamos a realizar 2 puntos altos y nos vamos a pasar la esquina y vamos a ir escondiendo nuestra hebra con una cadena y esta es la siguiente esquina que aquí si vamos a realizar una separación de cadenas de 3 hacemos nuestros 3 puntos altos y 1, 2 y 3 y pasamos en la misma esquina hacemos otros 3 puntos altos y seguimos nuestra cadena de separación 1, 2 y 3 puntos altos 1, 2 y 3 puntos altos esto ya lo podemos dejar ahí atrás si no queremos seguir escondiendo y el siguiente 3 puntos altos 1, 2 y 3 puntos altos 1 cadena de separación y ya nos vamos a la siguiente esquina que realizaremos 3 puntos altos separado con 3 cadenas 1, 2 y 3 y realizaremos 3 puntos altos en el mismo esquina ya hemos hecho 2 esquinas y así proseguiremos hasta llegar aquí y terminaremos nuestro trabajo y hacemos un punto deslizado no hacemos la cadena de separación y en la cadena que empezamos de 1, 2 y 3 en la tercera hacemos un punto raso cortamos la hebra cortamos la hebra y ahora yo no voy a hacer un punto deslizado porque os voy a enseñar como yo uno mi grammy vosotros que queráis hacer este bolso por eso os digo que son 3 de flores y otros 3 sin flores y estos 3 con flores y estos 3 con flores y podréis hacer este bolso luego rematáis con un filo de medio punto perdón un filo de medio punto y ya tenéis realizada esta bolsa voy a enseñaros como yo junto mi grammy y ya vosotros hacéis lo que queráis el siguiente tutorial será el grammy que es sin flor para poder unir este con este yo tengo que desbaratar todo esto hasta aquí vale lo desbarato y nos vemos cuando tengáis un grammy hecho el otro cuando vayáis a terminarlo lo termináis junto con este aquí he desbaratado todo esto porque lo único que voy a juntar es esto y luego terminaré el grammy sin nada entonces yo aquí había tres cadenas hago aquí hay ya una y la tercera la realizo dentro por eso hago tres cadenas y por eso separo con una cadena de una parte a otra por eso lo que lo estaba haciendo termino yo ya había tenido una dos y tres y termino mi punto mis tres puntos altos en mi grammy cuando yo vaya a hacer la separación de la cadena me vengo a la separación de aquí y engancho y hago mi separación de cadena y hago mis tres puntos altos a donde le corresponde al grammy como veis conmigo no no tenéis hebra por detrás que repasar ni nada simplemente desde el final que no lo hemos terminado ahora al siguiente hacemos lo mismo la separación de la cadena nos venimos a la separación esta y realizaremos la separación ahí y haremos nuestros tres puntos altos donde corresponde de nuestro grammy el grammy y la cadena de la separación y la cadena de separación me anima a la siguiente separación de este de aquí terminamos la cadena ahí y hacemos nuestros tres puntos altos que le pertenece nuestro de nuestro grammy cadena de separación nos venimos al siguiente y lo realizaremos y vamos ya a la esquina hacer nuestros tres puntos altos punto alto una cadena la tercera en la que pilló en la esquina hago la segunda aquí y la tercera la terminó aquí y ahora hago tres puntos altos reparta a la esquina y ya hemos terminado de enganchar nuestro grammy en el siguiente tutorial una cadena de separación nos vamos al siguiente separación de una cadena y es terminar nuestro grammy por eso no había terminado con el punto deslizado porque hoy voy a enseñar como yo junto mi grammy mi cadena de separación cuento 1 2 y 3 aquí hago un punto deslizado volvemos a meterla por aquí y ya escondemos nuestro y así es como yo realizo como junto mi grammy vale en el siguiente tutorial enseñaré a hacer el grammy queda muy bonito voy a enseñar a hacer el grammy que es sin flor este y ya realizáis vosotros la bolsa entonces lo voy a enseñar a hacer el tamaño de un poquito más lo que es mi cebolla lo que hacía tenemos que veces que hacer el otro es el Gregor y le le Gracias.